Los habitantes de la ribera del río El Cacao en Ginoteca, cuyas aguas pasan por la planta eléctrica centroamericana, fueron sorprendidos cuando se dirigieron al río a lavarropa y otros a sus labores cotidianas, debido a que miles de peces estaban muertos. Según los pobladores, los peces pudieron haber sido envenenados. Este río abastece a las comunidades El Quebrachal, Cacao abajo hasta llegar cerca de Planta Santa Bárbara, donde los productores utilizan el agua para el ganado.